Desde este miércoles la velocidad máxima en la Costa Verde es de 60 kilómetros por hora, en las zonas de clubes y restaurantes de 40 kilómetros por hora. Sin embargo, en un breve recorrido, comprobamos que son pocos los conductores que respetan la medida. Nosotros estamos yendo a 60 kilómetros por hora, que es el máximo permitido en esta parte de la Costa Verde, pero observamos que hay vehículos que no están acatando esta medida restrictiva, por ejemplo, esa camioneta que nos acaba de pasar, ese otro vehículo negro de placa D3Z1-16, también nos está sobrepasando ese otro también de placa FOJ1-22, vehículos que están yendo obviamente a una velocidad mucho mayor a la que estamos yendo nosotros, y los vehículos continúan. La medida restrictiva de velocidad va desde la bajada Escardoa hasta la bajada Guaylas en ambos sentidos de la vía. Presta atención porque en varios puntos de la Costa Verde habrá efectivos con cinemómetros para poder captar si usted excede el límite de velocidad, y si usted lo hace, se le va a imponer una multa de 756 soles. Los camiones de más de 6 toneladas y media ya no podrán circular por el circuito de playas. La multa será de 336 soles. Vemos que a pesar de la restricción de ingreso de camiones en la Costa Verde, hay algunos que están trasladando gaseosas que no están respetando esta medida restrictiva. Y vemos la placa que es BZU865 que está todavía circulando aquí en la Costa Verde. Vamos a ver si la velocidad nos permite alcanzar al conductor. Señor, no está permitido, no está permitido pasar por acá. Estas medidas generaron congestión en las primeras horas del día. El alcalde de Lima indicó que tomarán medidas. Evidentemente tenemos que trabajar cómo mejorar esa geometría vial también para que haya un poco más de fluidez en ese lugar. Pero podemos hacer un esfuerzo todos, creo, y bajar un poco la velocidad, pero con eso generar más seguridad. Recuerde que si no acata las restricciones, le llegará una foto papeleta. La fiscalización se hará con cuatro cámaras fijas y cinco cinemómetros móviles. Por ahora se trata de una marcha blanca, pero a partir del 16 de diciembre se empezará a imponer multas.